Estamos dedicándonos a cosechar nubes, que es un tema muy interesante, para mejorar las condiciones de vida de gente de zonas andinas en este caso, pero pensamos que es una experiencia que se puede extender con relativa facilidad a otros escenarios. Es una idea que surgió de la mano de un grupo de gente distinta, con recursos del NERV Group, que ha salido citado frecuentemente en la sesión de hoy y con la participación de nuestras contrapartes, en este caso en Bolivia y en Perú. Bien, el Sabal Queta es la típica ONG del País Vasco. Nacimos en el año 1991, somos una entidad pequeña, no somos una transnacional de la cooperación y por tanto parecería pensarse que en lo que son temas de innovación tenemos relativamente poco que aportar. Desde el año 91 estamos trabajando actualmente en nuestras zonas de intervención y pues es el eje andino de forma muy clara, aunque por distintos motivos también estamos presentes en África y en Asia, en Filipinas. Y como casi todas las ONGs del sector, pues atendemos tres tipos de cuestiones. Las famosas necesidades básicas insatisfechas, cuestiones de emergencia muchas veces, los proyectos destinados a mejorar la renta familiar disponible, queremos la famosa caña de pescar o en otros sitios, pues la defensa activa de los derechos humanos porque constituyen elementos necesarios para que haya un desarrollo integral. Y como todo el mundo también, pues intentamos que nuestro trabajo parta desde el análisis de las vulnerabilidades y de las limitantes que tiene el territorio donde está la población. Bien, con ese escenario, lo que percibíamos, percibe cualquiera también, pues es que una de las grandes limitantes para el desarrollo de las poblaciones empobrecidas es precisamente el deterioro de los servicios del ecosistema. En la medida en que la gente tiene que desarrollarse vinculada a la tierra y a los recursos naturales, sobre todo en escenarios en los que el 70 o el 80% de la población activa es población activa agraria, los recursos naturales se constituyen, pues en el eje sobre el que apoyas o no tienes nada que apoyar. Y lo cierto es que esos deterioros de los servicios ambientales son causa y consecuencia de la pobreza. En muchos de los sitios concurren dos tipos de fenómenos, lo que podríamos llamar los fenómenos exógenos, los que la población no puede controlar, pero que hacen que se deterioren los servicios ambientales, y sobre esto suelen añadirse los problemas endógenos, los que genera la propia población, pues por distintos motivos y por distintas circunstancias. En el escenario que presento, que es el de los Valles Cruceños, una región de la zona central de Bolivia, poco convencional, porque no es una zona de las alturas boliviana, poco convencional porque tampoco son los grandes llanos de conexión con Brasil, sin una zona de conexión entre dos culturas, la de las alturas, la de origen quechua en este caso, y la de los llanos, de origen tupé o araní en el otro, que ha sido ocupada por un grupo de gente en un motivo relativamente, en un momento de relación reciente de la historia. Son más bien ocupadores del territorio, y gente por tanto que ha llegado a ese territorio sin una tradición cultural previa, que les haya permitido una adaptación de su trabajo, de su desarrollo, en base a la realidad y a las potencialidades del terreno. Eso ha hecho que en un periodo de tiempo relativamente corto, el impacto ambiental haya sido desgraciadamente muy elevado. Bien, entre los fenómenos exógenos, que allí no pueden controlar, están esas referencias al cambio climático. Es cierto que desde que tenemos datos históricos, en lo que se refiere a lluvias, por ejemplo, no es que haya habido unas grandes variaciones o unos grandes incrementos. El cambio climático no se manifiesta aquí porque llueva más, pero sí se manifiesta porque cada vez va habiendo más concentración de las lluvias en unos meses muy pequeños del año. De manera que hemos pasado de tener, en los últimos 20 años, cinco meses de lluvia a tener dos meses de lluvia. Eso produce unas connotaciones y unos problemas añadidos fácilmente entendibles. Si no consigo acumular el agua, por un lado, y por otro lado, los problemas de recarga de los acuíferos cuando lo que se produce es escorrentía sobre el terreno. Bien, a estos problemas exógenos se unen los problemas endógenos, el mal manejo de la tierra. El mal manejo de la tierra produce unas degradaciones secuenciales que llega un momento donde, si estamos en el punto 4, no son reversibles. Hasta aquí, si dejamos a la naturaleza en paz, la naturaleza sería capaz de volver a su estado primigenio con más o menos tiempo. Pero a partir de aquí ya no, porque hemos roto el ciclo vital. A partir de ahí, pues, o hay un empujoncete que vuelva a dejar a la naturaleza en el puesto 3, lo que conseguimos es una desertificación manifiesta. Bueno, este es el escenario en el que nosotros estamos trabajando. Estamos trabajando el fenómeno de la captación de aguas de las nubes. Es un tema antiguo y conocido, aunque su aprovechamiento práctico, pues, no está tan extendido. Lo cierto es que hay más agua en las nubes que en los ríos, más agua dulce, bastante más, que la propia naturaleza es capaz de captar parte de esa humedad ambiental. Hay plantas que ni siquiera tienen que tener las raíces en el suelo para sobrevivir, pero que para el aprovechamiento humano, pues, no ha habido demasiadas cuestiones. Sin embargo, a partir de los años 60, hubo unas experiencias, fundamentalmente en la costa chilena, en la que se interpusieron a los vientos dominantes unas estructuras metálicas que soportaban una malla plástica, en el fondo la típica malla de invernadero, con una luz en torno al 30%, y orientadas convenientemente a un viento dominante que sea capaz de empujar las nubes, la niebla, pues, el movimiento del agua, de las nubes, de la humedad, sobre la malla, produce la condensación de microgotas que por gravedad pueden ser recogidas en una canaleta. Ese es el sistema que es muy sencillo, es una tecnología barata, efectiva, y que además tiene una ventaja, y es que no requiere uso de energía para su funcionamiento. Bien, lo cierto, decíamos, es que había experiencias de esto a partir de los años 60, pero, desde el punto de vista nuestro, ONG, que nos encontrábamos en ese escenario de problemas de agua, nos extrañaba que no hubiera ninguna extensión de los sistemas funcionando, porque la población no es capaz de aprovechar esto. Nos encontramos con un par de cuestiones curiosas. Una, que la mayoría de las experiencias estaban en zonas costeras, en las que se daban algunas condiciones especiales. Era la existencia de algunos vientos dominantes, de mar a costa, que eran los que trasladaban la humedad, la diferencia de temperaturas relativamente fuerte entre mar y tierra, que producían los vientos de una forma constante, y que los escenarios donde esto ocurría, sobre todo, pues eran más bien zonas desérticas. Zonas desérticas. Entonces, ahí, en esos sitios, se ponían las estaciones, y las estaciones realmente captaban agua. ¿Qué es lo que no había? Pues, fundamentalmente, lo que no había era gente. O sea, era un fenómeno que se había estudiado desde el punto de vista académico, pero no era un contexto en el que hubiera grandes aglomeraciones, saliendo excepciones, lógicamente, Lima está en uno de esos sitios, pero muchas de las pruebas se habían hecho en sitios que se consideraban técnicamente, especialmente adaptados para estas captaciones. Y esos son tres o cuatro parámetros que se juntan. Uno, que no sean grandes distancias de la costa, estábamos hablando de hasta 30 kilómetros de distancia de la costa. Otro, que no fueran territorios especialmente altos, estábamos hablando de unas alturas máximas, donde se habían hecho las pruebas de hasta 800 metros. Y otro, de altura, y otro, que los vientos dominantes fueran de temporada, y de manera que hubiera una serie de meses seguidos, donde la presencia de las nieblas, de las garúas, o de las camanchacas de la costa, pues pudieran ser captadas de forma continua. Bien, a nosotros nos pareció que merecía la pena el analizar si era posible captar nieblas en otros escenarios. Y a través de la ayuda que nos facilitó el NER Group, pues fue cuando iniciamos un piloto hace tres años, que ha tenido buenos resultados, a partir del cual ya estamos en fase operativa con estos procesos, pues en otros sitios. Bien, ¿cuál es la novedad que aportábamos nosotros como ONG, que nos dedicamos al desarrollo? Pues aportábamos varias novedades sobre lo que se había experimentado hasta el momento. En primer lugar, que a nosotros lo que nos preocupaban era el desarrollo de las personas, no el medio ambiente. Nuestro proyecto no era de recuperación ambiental, nuestro proyecto era cómo conseguir mejorar las condiciones de vida de una gente que no se iba a mover de ese territorio. Que si yo hubiera tenido que organizar a la población antes de que estuviera, tal vez no les hubiera dicho que fueran a ese territorio, porque era especialmente débil. Pero es que ya están, y yo no soy nadie para sacarlos de allí, ni tengo posibilidad de hacerlo. Por tanto, parte de nuestro trabajo está en intentar ayudar a la gente a que vivan en una conexión con las posibilidades locales, de manera que aquello pueda funcionar. Lo segundo es que íbamos a hacer el experimento en su fase piloto en una zona no convencional, que era una zona que estaba situada a 1.500 kilómetros de la cuesta, que estaba situada a 2.500 metros de altura y que además no tenía nieblas de temporada. Pero nos parecía que lo que sí había era un problema, y es que había gente que necesitaba agua. Y lo tercero o último, pues es que lo conectábamos como una solución complementaria dentro de un proceso de gestión de microcuencas integrada. Nunca hemos pensado que el tema de las captaciones de nieblas pueda ser la solución absoluta para los problemas de agua de nadie. O en algún caso concreto, sí. Pero en general, socialmente, puede ser un elemento valioso si está contemplado dentro de una estrategia mucho más amplia que contempla otras cuestiones. En nuestro caso, un trabajo con una trayectoria ya de 20 años en el que están implicados muchos otros componentes, desde la estructuración de reservas del patrimonio natural hasta los sistemas de riesgo optimizados, hasta el desarrollo de capacidades en las personas para que todo esto pudiera cuajar. Bien. Estructuramos la fase piloto en cuatro localizaciones diferentes con seis puntos de control en Perú y Bolivia, en seis escenarios diferentes, en todos estableciendo una batería de nebulinómetros de control que son los que se utilizan en todas partes, de un metro cuadrado, y otros nebulinómetros ya de captación de agua orientados, en este caso, a la reforestación. Lo que queríamos conseguir probar o analizar es si una instalación provisional durante un periodo de tiempo relativamente corto de estos puede permitir la regeneración de la naturaleza de una zona de manera que en un tiempo relativamente corto la propia vegetación que ha conseguido sobrevivir gracias al proceso pase a hacer la labor de captación que hacen los captadores artificiales, es decir, retrotraer el proceso de degradación de cuatro niveles al nivel tres y a partir de ahí que la cosa funcione solo. Bien, como se trataba de entrar a temas de reforestación, establecimos tres especies diferentes locales en cada uno de los escenarios, establecimos también tres sistemas de riego diferentes y ocho réplicas y una serie de mecanismos de control que nos permitían que los datos pudieran ser consolidados. Bien, pues estas son las estructuras con recogidas con recogidas de datos y recogidas de agua y sistemas de riego que complementamos con algunos procesos de aprovechamiento de agua en zonas que tienen mucha radiación solar. Sistemas muy sencillos, enterrar una botella boca abajo que hace que el agua permee en el terreno más allá de la zona de insolación que es la que produce más evaporación. Sistemas con microgeles que son capaces de retener el agua y poder distribuirla de manera un poco más tranquila y un poco más sosegada o captadores individuales que pusimos incluso en los propios planteles. La metodología experimental que duró un año pues requería el registro de presencia de nieblas que se hacía de forma visual o sea un tío mirando hay niebla no hay niebla a punto las condiciones meteorológicas que se hizo a través de estaciones que estas si recogían datos cada 30 minutos me parece que era vía sensores instalados en todos los puntos el seguimiento de los rendimientos de los neblinómetros que son los mecanismos estandarizados para poder controlar los datos con otras geografías y luego el seguimiento del desarrollo de los plantines porque al final no nos bastaba con conseguir agua sino teníamos que ver si conseguíamos sobre todo regenerar la parte forestal bien lo que nos encontramos después de un año fue que efectivamente en un escenario en el que inicialmente no se hubiera considerado que es una alternativa posible la presencia de nieblas es una constante razonable que no tiene un periodo concreto donde se sepa que siempre va a haber hay que estar hoy hay niebla mañana no hay niebla pero que termina teniendo una presencia importante durante una serie de días y sobre todo un dato que para nosotros era muy válido y es que las nieblas se presentaban fuera de la temporada de lluvias la temporada de lluvias había quedado aquí acotada a dos meses y medio y la temporada de nieblas antecedía un mes y medio a la temporada de lluvias y lo continuaba de manera que con otros tres cuatro meses de nieblas nos encontramos un panorama de siete meses en los que era posible tener captaciones de agua bien vientos que son necesarios algunos requisitos técnicos que tienen los mecanismos los datos los datos que nos encontramos es en este escenario concreto solo me refiero a uno de ellos que sería el más desfavorable teóricamente nos encontramos con captaciones que superaban estos mecanismos de captación horizontal más de 20 litros de agua diarios por cada metro cuadrado de instalación empezaban a ser unas cifras importantes porque tirar metros de malla pues no es demasiado complicado y unos rendimientos medios mensuales por cada metro de instalación de 100 litros lo cual para sitios donde las nieblas se presentan menos de la mitad de los días pues estaba bastante bien bien en lo que se refiere a la supervivencia de plantines desde esquemas en los que estábamos con riego al suelo generalizado a través de mecanismos en torno a un 50% que hace que sean inviables los procesos nos hemos situado en rendimientos medios en torno al 95% de la supervivencia de los plantines en la zona y con algunas de las especies significativamente en el 100% y además con crecimientos medios superiores a los esperados no solamente en la supervivencia del plantín el plantín tiene un problema de supervivencia al estrés hídrico de la parte seca del año con este mecanismo en vez de tener que soportar nueve meses y medio pues pasaba a tener que soportar tres meses sobrevivía y ya enganchaba con el siguiente ciclo y podía seguir funcionando bien esto como conclusiones pues decir que en escenarios no convencionales donde hay presencias de nieblas como el volumen de captación es muy elevado más incluso que el de la costa sorprendentemente las experiencias originales de Chile daban rendimientos medios de 12 litros por metro cuadrado de instalación y se considera que es un sistema que puede ser funcional a partir de los 8 litros por metro cuadrado aquí estábamos como decíamos con rendimientos de hasta 20 litros que conseguían duplicar incluso la captación de lluvia por agua convencional y bueno pues se convierte en una alternativa real tanto para temas forestales como para el uso para consumo porque a diferencia de las aguas costeras que tienen muchas sales provenientes del mar el agua captada en zonas de montaña es muchísimo más limpia entonces prácticamente sin ningún tratamiento es posible su consumo directo me parece que hay aquí no sé si saldrá no sale bueno había un pequeño vídeo también de 15 segundos donde se veía funcionar el captador pero al final no deja de ser viento pasando y agua recogiendo bueno esta es nuestra experiencia perdonad por lo atropellado de la experiencia gracias 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 gracias